Nada, hoy no sé por qué, pero se ha cortado. Bueno, creo que fue por Estados Unidos, por ahí. El siguiente es Marruecos. Nuestro vecino parece que se frena, pero no se cura. Alemania se frena, aumentan las muertes porque seguramente la estén actualizando, ya que tenía un porcentaje muy pequeño. No sé si es que haría trampa, pero vamos, aquí el que haga trampa es como el que hace trampa, el que se hace trampa al solitario. Así que, bueno. También tienen ya un 32,4% recuperado, igual que España. A ver, no me voy a dar cuenta yo de eso. Alemania. Así, sí, exacto. El 32,3%. España 32,4%. Bueno, Irán leve repunte, un 7% de aumento, aunque... Bueno, Francia parece que empieza a frenarse, un 18% recuperado solo. Ah, lo que decía de Irán, que tiene también, tiene un 40% recuperado. Irán, al final, eso que parecía que iba, al final se frenó y lo está controlando bastante bien. Reino Unido, pequeño repunte, gran mortalidad del 11%, y lo que más sorprende es que solo tienen un 1% de curado. Estaremos atentos a este dato, a ver lo que pasa. Corea del Sur tiene el 65% de curado. De la otra no se sabe nada. En todos los sitios pone 0, 0, 0. En fin, ojalá por ellos. Portugal, otro vecino, frenado, pero no llega al 2% de curado. Rumanía parece que también frena, con un 11% de curado. Rusia sigue escalando, dos días seguidos por encima del 15% de infectados. Si bien es cierto que mantiene un porcentaje bajo de fallecidos, un 0, 7% y curado solo el 6%. Mi vecina Ucrania, preocupante también, dos días por encima del 10%, 3,1% del índice de fallecidos y solo 2% de curado. Leve repunte en Arabia. Bueno, esto lo controlaré más adelante. Argentina, que es una de mis fijas, parece que está controlado. Crecimiento lento del 3%, un 20% curado. No así Brasil, dos días seguidos al 15% y no llega al 1% de curado. De África, parece que el muestreo de países, Argelia, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Egipto, crecen lentamente, por debajo del 7%, por debajo del 7%, todos están en verde, o sea que están por debajo de la media del mundo. Los datos fallecidos son más o menos pequeños para todo lo que hay por ahí, pero claro, como siempre se dice de África, África es una incógnita y en curados no llega al 10%. En las provincias andaluzas se confirma el frenazo, están creciendo, pero en 2-3%. Ha habido un aumento de fallecidos que ya son 605 en total en Andalucía. Y bueno, los curados están en torno al 11% y Málaga es la que más tiene, que tiene el 15%. Galicia sigue frenada y tiene un 12% de curados. Madrid está casi al 4%, casi al 5%. Y bueno, lo que dijimos ayer, efectivamente tiene un 46% de curados. Y bueno, pues ya está, casi todo dicho. Pues ya hasta, ya esperaré hasta el sábado, porque mañana viernes tengo que hacer un recorrido por la obra y luego directamente me iré para casa ya. Y nada, tengo que visitar la parte, la parte oeste, o sea, la que va para Rumanía, para Europa. Y la semana que viene me toca la que va para Rusia. Venga. Pues nada, hasta el sábado.